Buenas noches Nos espera una noche espectacular llena de muchísima diversión y alegría para brindarle a ustedes la mejor música y a ver acá en tirar a la décima banda mis amigos arrancamos y a divertirnos todos porque hoy es noche de ambiente, hoy es noche de música, noche de décima banda Esta banda bastante bonita, esta bonita noche para acá, nos saludamos con los nuevos chicos y es la décima banda mi amigo, y échale viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí arrancamos en esta noche, de verdad, estamos súper contentos para que ustedes estén disfrutando con la buena música. Desde Culiacán, si nos dan presente, saludamos a todos y cada uno de los que estén acompañándonos. La décima la que suena para que sigan disfrutando hoy en esta noche especial con Fernando y suena y suena la décima banda. ¡Váyanle, viejo! ¡Ay, ay, 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 mi amigo! ¡Ay, ay, 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 mi amigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no más, señores! Iniciamos la décima banda. ¡Bienvenidos todos! ¡Seguimos avanzando y a disfrutar en esta noche de fiesta! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Gracias por ver el video.